Música Caminemos en compasión, agradecimiento, compromiso y unidad, propiciando un nuevo horizonte. Nuevo horizonte. Música Día de buenas nuevas. Si ustedes tienen la oportunidad de leer Segunda de Reyes 6.24 y 7.16, encontrarán una hermosa historia del sitio de Samaria bajo el reinado de Ben-Adab de Siria. Como consecuencia de este hecho, hubo mucha hambre en Samaria. Tal era la desesperación que dos mujeres llegaron a ponerse de acuerdo para comerse a sus hijos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? En medio del relato aparecen cuatro leprosos que decidieron ir al campamento de los sirios y pedir misericordia. Pero al llegar a la entrada del mismo, se dieron cuenta que no había nadie. Dios había hecho un gran milagro. Los enemigos, asustados, habían huido, dejando todo lo que tenían. Botines de guerra, comida, caballos, etc. Los leprosos saciaron su hambre. Fueron de tienda en tienda y tomaron para ellos vestidos, joyas, plata y oro. En ese momento de alegría, les asaltó un pensamiento y comenzaron a reflexionar. Se dieron cuenta que no estaban haciendo bien y dijeron lo que está registrado en Segunda de Reyes 7.9. No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del Rey. Como los cuatro leprosos, nosotros hemos sido beneficiados por la gracia abundante de Dios. Hemos sido perdonados, liberados de las manos del enemigo, transformados por el poder del Espíritu Santo y llamados hijos de Dios. En nuestros oídos, laten las palabras de aquellos cuatro leprosos. Hoy es día de buenas noticias. Vamos pues ahora. El plan de Dios para el mundo es que todos, todos, todos sean salvos. Hay dos promesas maravillosas en la Biblia que así lo confirman. La primera promesa, Romanos 10.13 Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en la otra promesa, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Ahora bien, hay un imprevisto en el plan perfecto de Dios. Él quiere que todos se salven. Pero ¿cómo se va a producir el milagro? ¿Cómo van a conocer de él si no hay alguien dispuesto a predicarles, a decirles que en Dios hay salvación, que hay alguien que los ama? En nuestras manos está la carta de liberación de sus vidas. Romanos 10.15 dice Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso es ver a los hijos de Dios colaborando, trabajando para él y con él. Cada día predicando, invitando a otros a la casa de Dios, ayudando a los necesitados. Para estos fieles se cumple la promesa. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.